Pase, digan lo que digan y quien lo digan, no tengan duda, que no viene de Oriente. Bueno, parecía también una crítica velada hacia los servicios de inteligencia, hacia las fuerzas federales, o no le avisaron a tiempo o descree de la advertencia. Esto vino a raíz de una serie de correos que llegaron al 911 de la policía bonaerense, esos correos se derivaron a un juez, el juez avisó recién ahí a las fuerzas federales, después esto terminó saliendo por los diarios, es todo muy confuso. Lo cierto es que Cristina encuadra esta cuestión de las supuestas amenazas del ejército islámico en la hostilidad, o en la escalada de hostilidades de los Estados Unidos hacia la Argentina, que arrancó cuando el encargado de negocios dijo que la Argentina estaba en default y que esperaba que saliera pronto del default. Yo estoy seguro que Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, debe estar encantado con este, no sé, brote antiimperialismo del gobierno. Buenas noches. Una vez me hicieron un chiste similar. ¿Dónde estoy? ¿Tengo que salir corriendo? Jugaba Colombia con Estados Unidos. Y como todo el mundo sabe, por lo menos hace un tiempo atrás, Colombia era más poderosa que Estados Unidos. Se suponía que nosotros íbamos a estar con Estados Unidos, porque era el más débil. Entonces pusieron el Partido Obrero, Sanmira no me acuerdo, hoy va a hinchar por el imperialismo yanqui. Son comentarios del momento. El tema es el siguiente. El gobierno vive con una cierta, con un cierto realismo, con un cierto fundamento, lo que los argentinos llamamos hacerle la cama a alguien. Porque Kicillof, después de decir que no iba a dejar nada de Repsol, le pagó una fortuna y no le hizo un inventario de los daños ambientales. Luego le pagó al Club de París. Todo eso, con Obama Soplándelo al oído, Muchachos, por acá, ustedes recuperan el crédito internacional, desarrollan vaca a muerte y tienen en Argentina potencia. Estoy con ustedes. Arreglaron el CIADI. Salió un comunicado del gobierno norteamericano, felicitando al gobierno argentino por arreglo con el CIADI, un arreglo que implicaba una violación de leyes argentinas. ¿Por qué? Porque el fallo le daba la razón a las empresas privatizadas que reclamaban el cobro de tarifas dolarizadas. ¿O sea que vos ves incoherencia en lo que está pasando? No, no. Lo que yo veo es que cuando viene la Corte Suprema y en lugar de tomar el caso, no lo toma, el gobierno dice... Me engañaron. Para usar una palabra civilizada. Me llevaron hasta acá. Me dijeron, está cerquita... Me llevaron con la zanahoria. Me está cerquita de la solución de los problemas de la deuda, que no podés pagar, porque no los puede pagar. Argentina tiene vencimientos hasta el fin del año que viene, que no puede pagar, si no es con un rescate internacional, que es así como yo denomino a la famosa entrada de capitales. firmó un acuerdo secreto con Chevron. Logró que la Corte Suprema Argentina eximiera a Chevron de un reclamo de Ecuador por la contaminación de las Amazonas por 19 mil millones de dólares. Lo que este gobierno hizo a favor del llamado imperialismo yanqui fue espectacular. Y cuando tenía que dar el sí en el altar... Y aún así no lo quieren. Y cuando tenía que dar el sí en el altar van estos tipos y no toman a su cargo esto y queda en pie este fallo de los fondos de Weyter. Entonces el gobierno está convencido que le hicieron la cama. Ahora, primera reflexión. ¿Y vos qué pensás? ¿Le hicieron la cama? No, no. Primera reflexión. Cuando uno le hace en la cama se la merece. Porque finalmente la política que seguía el gobierno era la política que quería el gobierno norteamericano y Capital Financiero Internacional. Es decir, vos tenés gobierno. El gobierno tiene una caracterización de las fuerzas que actúan en el mundo X. El Partido Obrero tiene otra. El gobierno le creyó a Obama. El gobierno creyó el amicus curiae de Obama. Creyó la amicus curiae de Sturzenegger, de todo el mundo. Es decir, fue a una política favorable a Capital Financiero. Y la Corte no lo tomó. Y en cierto modo el gobierno tiene razón. En cierto modo el gobierno tiene razón. ¿Vos pensás que esto que está pasando es una manifestación de imperialismo? No, no es que sea una manifestación de imperialismo. Es que el paquete cierra arreglando con los fondos buitres y devaluando el peso. No cierra así tan románticamente con un arreglo y vienen los dólares. ¿Y qué le pasó al gobierno para no terminar con lo que vos decís que era un derrotero inevitable, que era hacer todo lo que el imperialismo... Lo paralizó, no, lo paralizó, lo paralizó el hecho de que la Corte Suprema no lo tomara y frente a eso hubo dos reacciones. Cuidado. ¿Qué decían los diarios en la época? Viejo, te hiciste 14.000 kilómetros, faltan 100 metros, arreglá con los buitres. Fábrega fletó una comisión de banqueros afuera con el acuerdo de Zannini. Fábrega puede decir que a él le hicieron la cama los Kirchner como los Kirchner dicen que le hizo la cama a Obama. Esta es una política, esta es una disputa de piratas, de gente que está apostando, no pensando en los intereses populares, nacionales, etcétera, sino en función de una política financiera. Y el gobierno se mantiene una tesitura porque cree que ha construido un núcleo de poder que lo va a bancar a través de Galucho y Chevron. Por eso el permanente asunto de que vienen por vaca muerta, vienen por vaca muerta. Por eso también se reúne con Soros. Pero desde el punto de vista del mercado, de la patria financiera, el gobierno está yendo cada vez más a la izquierda, al echar a fábrica que era el ala moderada. No, el gobierno no puede ir más a la izquierda por una razón. Miren, ¿qué va a hacer Banoli ahora? Uno de los temas que se discutió mucho ayer es el siguiente. En este mercado con liqui, vos podés comprar títulos en dólares o dolarizados, pero títulos en dólares con pesos. Y después los podés vender afuera y obtener los dólares. Después hay otro mercado en que esa misma operación se hace pero vendiendo aquí. El que tiene dólares afuera para hacer operaciones comerciales en Argentina, teóricamente tiene que cambiar los dólares por los pesos al tipo de cambio oficial. ¿Es así o no? Porque si no, está pintado el tipo de cambio oficial. ¿Está claro o no? Está bastante pintado. Está pintado. Ahora, en cambio lo hacían a este contado con liqui, traían dólares a 15 pesos, a la vista de paciencia no sólo de fábrica, sino de un hombre que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, pero ahora es bueno. No, no se trata de que sea bueno. Tiene que ver con esto de que no hay nada de imperialismo. Ellos han encubierto, ellos han facilitado. Ellos le dieron el visto bueno a una operación financiera. De fuga de capitales que ahora... O de ingresos de capitales a 15 pesos. Lo cual implica una ganancia fabulosa, a los cuales tienen que identificar que no sólo son maríos, etcétera, porque este mercado con liqui pasó de negociar una cantidad determinada de millones de pesos por día, a llegar... 37 mil millones se hablaba. Es una brutalidad. Quiere decir que se transformaron... ¿Vos pensás que hay fuga de capitales como en el 2001? Hay fuga de capitales, claro. Bueno, eso está perfectamente contabilizado. La diferencia es que como hay un control de cambios, esto se refleja en el tipo de cambio y no en la plata que sale. Es decir, no es el Banco Central el que entrega todo el dinero de esta fuga de capitales. Pero el Banco Central está en el horno. Él tiene 7 mil millones de dólares, que son depósitos de clientes en los bancos, y tiene una cantidad de reservas que tienen que ver con canjes, con otros bancos. El saldo neto del Banco Central no supera los 15 mil millones de dólares. Es inferior a los vencimientos que tiene la Argentina. Entonces el gobierno no tiene acá ningún tipo de excusa. Y si ha confiado en el gobierno de Obama para la solución de estos problemas, es porque tiene una afinidad de clase social con estos intereses. Y ahora se aferra a Chevron. Por eso... Pero vos, ¿cuál es tu lectura? ¿Que Estados Unidos está dejando caer al gobierno y quiere que se estrelle contra el piso o lo está apretando para que suelte algo? No, primero lo aprieta para que suelte algo, pero acá introdujiste un tema fundamental. Que yo pensaba que tendría que desarrollar y se me hace un tiempo lo desarrollo. Hay una seria crisis política en Estados Unidos. Hay una seria crisis política. Un dato y después lo desarrollo un poquito. Obama no puede decir que no va a mandar tropas de tierra al Medio Oriente y al día siguiente el comandante en jefe del ejército norteamericano dice esto no tiene solución si no mandamos tropas. Vos ahí tenés una fractura política. Muy importante. La política en el Medio Oriente ha dividido al establishment norteamericano seriamente. Eso quiere decir que tiene dos visiones estratégicas diferentes de cómo manejar el mundo en este marco de crisis. Por ejemplo, Ucrania. Este McCain, que es un rival de Obama, quiere ir con todo contra los del Este. Y la gente del Este derrotó al ejército ucraniano. En Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, han recibido un golpe terrible. Absolutamente terrible. Entonces hay una división. Y esta división también se refleja en América Latina. Por ejemplo, todas las operaciones en Venezuela están fomentadas por un sector. Obama dice, no, legalidad, papá. Pero no le dan bola. Se lo fuman en pipa por abajo. Entonces alguien desarrolla una crisis política importante en Estados Unidos. Es decir, que si volvemos al comienzo de esta conversación y la reproducimos, yo diría que el epicentro de la crisis no está en Argentina, sino en Estados Unidos. Mientras tanto, Cristina dice que desde Estados Unidos hay una provocación. Los crímenes ocurren en todo momento, del día y la noche. Estos son significativamente más frecuentes después del anochecer. Realmente le plantea a los ciudadanos americanos como si acá viviéramos en la peor época del Far West. Yo creo que esto realmente, ¿saben qué es? Una provocación. Una inmensa provocación en la cual yo no voy a caer. Porque seguramente el señor que redactó esto, que ya sabemos que es el que nos anunciaba el default, pensó, bueno, ahora la provoco, la hago enojar, y entonces seguramente van a cumplir y van a echarme del país y van a hacer toda una escalada. No, no lo vamos a echar del país a nadie porque no acostumbramos a echar a nadie. Es más, ya lo conocemos, ya sabemos quién es. Si por ahí lo echamos, viene otro que lo pone, sabemos quién es y tienes un problema doble. Yo siempre digo que cuando uno los conoce, hay que dejarlos, hay que dejarlos porque ya los conocés. Sí. Miren, les recomiendo. A todos los que sean gobierno o quieran ser gobierno, cuando identifiquen que alguien los está espiando, siguiendo, conspirando, no lo cambien. Déjenlo, ténganlo vigilado, porque si lo sacan, le ponen otro y después no saben quién es. Acá por lo menos lo tenemos identificado. Juan Cruz, ¿qué datos hay del enfrentamiento con Estados Unidos? ¿Qué dicen? Porque supongo que en el propio gobierno hay gente bastante incómoda con esto. Bueno, hay gente bastante incómoda. Hay un dato muy importante. Mientras la presidenta de la nación fustigaba contra los Estados Unidos, a veces la pantalla tomaba a alguien que muy serio no sonreía. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Una gran relación con los Estados Unidos. Estuvo en plena, haciendo campaña, por ejemplo, en el Consul de las Américas. Tiene diálogo constante. Es más, no sé si no tiene algún asesor incluso de campaña, de las campañas estadounidenses. Es más, tiene diálogo constante con la gente del Departamento de Estado. Tiene diálogo constante con gente de la Embajada. Pero, sin lugar a dudas, ahí tuvo que estar en primera fila y no sonreír. Fue el único que no se animó a sonreír y festejar los chistes de la presidenta cuando hacía uso de eufemismos para criticar a los Estados Unidos. Hay un dato muy importante. La Embajada de los Estados Unidos no brindó ningún tipo de comunicación en respuesta a estas declaraciones de la presidenta, que incluso son declaraciones muy fuertes porque señala a los Estados Unidos ante la posibilidad... Ya decir, no vamos a echar al responsable el área de negocio porque es preferible tenerlo cerca y dando... Entendé que nos espía. No, no, no. Acusó a Estados Unidos de varias cosas. De espionaje. Acusó a los Estados Unidos de la responsabilidad ante la posibilidad de que le pase cualquier cosa. No especifica, pero dice cualquier cosa, miren hacia el norte. Eso está haciendo... Cualquier país que tenga una embajada en un lugar en el cual se acusa a su jefe de Estado de estas cosas emite una comunicación rápido. Lo que me dicen a mí es que esta comunicación no se dispuso porque no quieren complicar la situación aún más. Porque creen que una respuesta a los Estados Unidos ya sea para decir no tenemos nada que ver con lo que dice la Presidenta generaría una respuesta automática del Gobierno Nacional y esto sería una pelota muy difícil de terminar. Esto es lo que dicen desde la embajada de los Estados Unidos cuando uno consulta qué es lo que va a pasar. Lo que sí nos confirman que del Departamento de Estado automáticamente se comunicaron en forma directa con los representantes para pedir informes para pedir tranquila primero tranquilidad pero para pedir por sobre todo que se den los detalles de lo que está hablando la Presidenta. Porque una cosa son los que están acá en la embajada una cosa es el representante de cosas y otra cosa son los que están en el Departamento de Estado Rolando que quizás no están muy al tanto de ese día a día. Y recordemos que luego del famoso Wikileaks que fue lo que hizo cambiar el sistema de comunicación interna de las embajadas porque recordemos que antes se sentaba un miembro de la embajada escribía un informe decía que lo firmaba la embajada y lo mandaba al Departamento de Estado total nadie lo leía esos eran los argumentos que tenían cuando se explota esta situación de Wikileaks pero lo concreto es que hay muchas preocupaciones en Estados Unidos porque creen que no va a ser el primer embate de la Presidenta en los próximos meses porque obviamente ellos sostienen que a Griesa no lo pueden controlar dicen que está incontrolable ¿Vos qué pensás Jorge? ¿Hay un embate serio contra el gobierno o es sobre actuación de Cristina? No, 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 no yo creo no, de ninguna manera Obama ha hecho todo en apoyo a este gobierno todo absolutamente le voy a dar un dato contundente a mí no me importa palabra va palabra viene con la crisis financiera que tiene Argentina en este momento la cotización de los bonos en dólares no se mueve ¿Por qué debería moverse? Y debería moverse porque efectivamente se va a devaluar el peso no tienen para pagar el año que viene etcétera el capital de los hedge funds de los fondos de cobertura está convencido de que este gobierno va en la dirección de recuperar el endeudamiento internacional si no se desplomarían porque sin permíteme sin endeudamiento internacional no tienen como pagar sin más deuda no tienen como pagar esta deuda ¿Pero no será Jorge como dicen algunos que en realidad eso es porque prevén que gane quien gane en el 2015 va a ir en esa dirección y no necesariamente por confianza en este gobierno? De todos modos no, de todos modos no, sí de todos modos el próximo gobierno si no es este va a subir en diciembre del 2015 es mucho tiempo uno de los factores más importantes en la economía capitalista es el tiempo si vos haces rotar tu capital una vez al año en lugar de hacerlo rotar dos veces perdiste plata y si lo haces rotar tres veces al año ganaste un montón es decir el tema del tiempo es muy importante en segundo lugar bueno pero esta actitud de sostenimiento hay un motivo económico para este sostenimiento en general estos hedge funds durante este periodo han comprado todo lo que es basura en materia financiera porque se financian al 1% de interés y entonces alguien que te ofrece el 9% aunque esté a punto de quebrar el tipo dice me juego después si quiebra veo que hago a lo mejor lo rescato es verdad que hay una fuerte especulación en ese sentido pero de todos modos se están sosteniendo la deuda pública argentina hay una quiebra al interior de Estados Unidos vos pensás que va a haber un fin de año difícil como piensa no ya la situación actualmente es difícil por ejemplo Banoli yo a la gente le creo de acuerdo a lo que dice dice algo digo bueno este tipo piensa eso no soy un tipo raro que se me ocurre hacer discursos raros también Banoli dijo que esto se arregla en enero con los fondos buitres y acá va a ser nombrado presidente del Banco Central entonces es un avalo oficial van a arreglar con los fondos buitres que nos quieren matar o sea estos tensión para después negociar pero por supuesto acaban de nombrarlo a él al hombre que vigilaba el mercado de de como se llama de contado con liqui tomemos los hechos duros no nos dejemos marear por las palabras somos un país muy aunque no somos del Caribe somos muy verbales somos muy habladores especialmente cuando se trata de política hay que mirar los hechos cuando Menem dijo que venía por la revolución productiva y el salariazo y yo dije que iba a gobernar con Alzogaray el 90% del país me quería matar pero decía ¿cómo puede difamar de esta manera a este candidato a presidente? ¿con quién gobernó? ¿con el salariazo y la revolución productiva o con Alzogaray? ¿por qué? porque nosotros analizamos los hechos la realidad entonces Manoli es partidario de arreglar con los buitres los buitres son el demonio en este caso vos no están dispuestos a arreglar con el demonio solo quiere arreglar con el demonio un diario kirchnerista le hizo una entrevista a Martín Wolf que es el jefe tengo que cumplir con la ley vamos a tirar la plata y la protección al menor porque Altamira es triple X perdón me te interrumpí pero la ley es la ley compañero no, y con los menores especialmente por favor y además ahora ya puedo decir todas las anécdotas porno que pensaba contar además la crítica que hiciste a este tema del trabajo infantil y Bolivia es muy importante porque Evo Morales de alguna manera legaliza el trabajo infantil ¿cómo? eso no sabía sí, totalmente él dice lo mismo que vos repetiste en tu reportaje él dice que tiene que ver con una tradición cultural indígena ¿está claro o no? bueno, muy bien yo no soy partidario de respetar todas las tradiciones culturales de nadie ni las nuestras en algunas prefiero que las superemos ¿está claro o no? así por lo menos vamos a tener que ver con la violencia contra la mujer exacto si superamos algunas tradiciones culturales que no es un problema cultural es un problema más profundo pero bueno lo señalo porque es un gran tema aquí en la Argentina estamos en antiimperialismo no, bueno entonces quiero decir ellos están negociando este Martin Wolf del Financial Times dijo sí, Argentina tiene razón Griesa es un criminal y todo lo demás pero paguen a los bitra reglen porque esa es la salida más conveniente pero vos que has visto tantas operaciones y tantas maniobras de Estados Unidos a vos te parece que la diplomacia olvidate Obama la diplomacia el Estado no puede hacer algo y no sé recusar a Griesa frenarlo hacer algún tipo de acción estoy convencido que sí si no lo hacen es porque no quisieron entonces la lectura de la Presidenta es la correcta pero si vengo diciendo que la Presidenta reacciona de esta manera porque cuando faltaban 10 metros después de hacer 14 mil kilómetros le hicieron no es suficiente le hicieron una cama a ver vamos a quiero decir algo serio la Corte Suprema de los Estados Unidos avaló la declaración del Estado de excepción en Estados Unidos al habilitar los juicios militares en la base de Guantana es decir que ha creado una extraterritorialidad del Estado de derecho lo que se supone que la Corte Suprema que encarna en el mundo del Estado de derecho entonces o sea que hubo una decisión política los factores políticos pero pesan todos los días en el CIA y en todos lados indudablemente claro no conozco como se dice la interna la interna de ese poder ni he escuchado cosas que me lo pero eso es incuestionable además todos estos fallos de Griesa porque por única vez pueden pagar por única vez pueden pagar están tratando justamente de que no se afectan los grandes intereses financieros de Estados Unidos mientras aprietan el último apriete no es la Corte Suprema el último apriete es la devaluación porque ¿y para qué quieren devaluación en Argentina? no el tema Argentina prácticamente mira Kicillof etcétera estuvo acá una chica kirchnerista hace un rato Fernanda Vallejo todos contra la devaluación ya hicieron una en enero pero la política de ellos lleva encerrada la devaluación necesariamente porque si vos querés pagar la deuda externa con más deuda los dólares que vayan a entrar no van a entrar 8,45 la lógica de tu planteamiento para pagar la deuda externa me refiero al planteamiento del gobierno implica la devaluación nadie va a traer dólares por ejemplo esto les puede en algún momento frenar el vaca muerta o Chevron va a traer plata 8,45 de ninguna manera todos los planes del gobierno son coherentes con un planteamiento devaluacionista entonces acá viene el gran o con la apertura del cepo no la apertura del cepo es con simultánea quiere decir una cosa lleva a la otra y acá viene el corazón del planteo del frente de izquierda del partido obrero ¿quién paga la crisis? se van a pagar los trabajadores que no tienen ninguna responsabilidad en el estallido de esta crisis se van a volver a enriquecer los bancos estos que Mariba los que mencionó el gobierno se van a enriquecer los especuladores internacionales entonces la esencia de la opción política que tiene el pueblo argentino es esta ¿quién paga la crisis? con la izquierda y con el partido obrero la crisis la van a pagar los capitalistas no los trabajadores Jorge gracias por venir por favor les vamos a presentar un personaje de esos que pululan por ahí no es Federovski parece pero no es Federovski no soy es el viudo negro Mariel tiene 37 años es psicóloga es linda linda y Gracias.